Hola negros, ¿cómo les va? Bienvenidos a Jugando con Natalia Seguimos acá con Natalia jugando Y en esta oportunidad estamos con el Watch Dogs Otra vez, sí, en la serie diaria Y claro, boludo, si jugamos todos los días el Watch Dogs Vamos a continuar en la misión en la que estábamos Este, habíamos hecho unos quilombos Así que, a ver si podemos ir a buscar al chabón Que te equivoqué, que más no me fui, que más no me fui Vamos a ir a buscar Esa mierda Este Y me parece que me voy a ir en triciclo, eh Me voy en triciclo Subite al triciclo, dale No se sube, hijo de puta Bueno, a ver Rajemos Explosivos Dale, chino, hijo de puta No se agarca, que chino agarca Me voy a buscar Vehículo Me voy a buscar un vehículo Para poder vehiculear Y ser feliz Y va a ser esta mierda que encontré acá Porque no tengo ganas de seguir buscando boludes Dios, señor, se puede atropellar a la gente Tenga cuidado Y ahora nos vamos a ir a los pedos Cuidado con este Nos vamos a ir a los pedos a buscar A la, a la, a la, a la, a la, a la misión A ver si podemos lograr La misión Regoleamos la persona Dale, negro Ahí está, bien, bien Acabo de encontrar una moto Y me parece que Es la que va, eh Esta moto es la que va No robamos la moto Debloqueamos un vehículo nuevo Y salimos siendo Willy como unos pete Casi la tiro a la mierda a la mina Pero está bien igual A ver, si podemos Envocarnos por acá Mirá que me voy a mandar a caer Uh, me fui al carajo Bueno, más o menos Menos mal que esto Anda medio para el orto Y no se cabe el chabón Porque si no me la pasaría en el piso Toma, le negro Ponele onda Mirá, Willy, ¿qué te hago? Uuuh, vengo haciendo esto, coso A ver, a ver si puedo llegar Lo más posible con el siendo Willy Williams Mirá, que hubo auto siendo Willy Soy un genio, boludo, mirá Tomá, aquí le ganaste Mirá Uy, casi me hago pija Despacito, despacito No me toqué, no me toqué Que me hago mierda Puto Me cagaste el chiste, boludo Venía haciendo lo Lo coso y no me dejaste Pero carajo Vamos por acá A meternos en el agujero Así Mmm, casi me hago porongas Me vengo salvando de casualidad Me pasé Listo, bajate acá, negro Ahí está, perfecto Triangulado Triangulado Y arranquemos La misione La misione La misione Esta la misione Acto 2 No invitado Es que tengo acá colgado Esto rima con eso La puta madre A ver No invitado ¿Qué hay que hacer? Forleace Ponele Que lindo lugar Es un lugar Así como Con cosas de lugar Que lugarea Y se hizo de día Y se apagó la luz Y hay que alcanzar El punto estratégico De los puntos estratégicos Reúnete con Jordi Para los explodivos ¿A dónde pica está Jordi? Debe estar atrás, boludo Pensá que vamos a hacer nosotros Nos vamos a ir Así, mirá En la motica Nos vamos en la motica Porque Me choqué Nos vamos en la motica Porque si tenemos que andar esperando Te apeló tú Ahí está, perfecto Vamos a dar un mes ¿Por qué agarré la moto Por 10 metros? No lo sé Pero no importa Porque llevo torta Y espera Dame un pancho Un helado ¿Qué es eso? Da la vuelta Ya verás ¿Qué carajo está haciendo Este negro? Por la cara que puso De la olor a un jeter Hay un chabón muertito A ver Estos imbéciles Son cabos sueltos De un curro Gabonés No te imaginas Cómo pensaban Quitarme de en medio Gabonés o japonés Al volante De un deportivo Bestial de esos De los 70 De cuando los coches Se estrellaban O se accidentaban Ya sabes Bajos En fin Que aparecen Estos cerebritos Pensando que pueden Echarme de la carretera Con un trasto Ecológico de plástico Pero suena un ruidito Y rebotan Contra una furgoneta Toma Genial Gracias Esto es lo que tengo Para ti A ver Una bomba adhesiva Es una bomba adhesiva ¿Ves? Se pega Mola, ¿eh? Pues cuando veo Estos dos pringados En el coche Hechos mierda No sé muy bien Qué hacer Si reírme O llorar Al final Saco mi 45 Y les meto Un par de balas En sus putas caras Eso es lo que tengo Di Le gustó Le gustó La onda de mete bomba Este ¿Eso? Sí Es como Como una ronda De práctica ¿Qué os parece, colegas? Yo perfecto Me encanta No necesito nada de eso No, tú deja que me aclare Jordi ¿Qué van a hacer? No entiendo nada Joder Quiere volar el camión Y a mí se me hubiera ocurrido De entrada Como ronda de prueba Destruir el coso Mirá qué lindo Ahí está Destruye el camión ¿Dónde está la... Puto Las bombas adhesivas Se encuentran en la parte Inferior izquierda De la pantalla No me rompa los huevos Acá No, no No, no Acá ¿Dónde está la bomba adhesiva? Tenía que haber escuchado Cuando me habló Acá No ¿A dónde carajo está? ¿Por qué mierda? No escuché Eso me pasa por idiota A ver Esperá Creo que es este Exacto Y ahora Hacemos pum Sí, mirá A la mierda Igual no hace No hace tanto ruido ¿Viste? Qué sé yo Podría hacer un poquito Más de ruido también Pero está bien No importa Es lo que hay Creación de bombas Ver tutorial Ni en pedo Vamos a buscar entonces Que me atropellas Te meteré una bomba Pero no tengo tiempo Bueno, para Vamos a Correte, estúpida Vamos a ir allá A robarnos este auto Así podemos rajar rápido Y vamos derecho De los pedos Me metí Me metí como un campeón Me cagué en todo ¿Qué estoy haciendo? No sé ni qué estoy haciendo No Pelotudo Afuera Puta madre Que lo parió A ver Ahí vamos Ahí está A ver Vamos a tratar de meternos acá Adentro Perfecto A ver si podemos Lograr Esto Adentro Como me gusta Como salta ese chabón Entra la gala Está por todo lado Y dale Dale que va Dale que va Vení con los muchachos Dale que va Probable lugar de guardia Ok Multa local Por tirar basura 7.5 dólares Probable lugar de guardia A ver Hay una cámara Ahí arriba Ahí podemos ver Si hay algún tipo Escondido adentro Aparentemente No hay nadie Estamos más solo Que San Filipo El día del amigo Pero podemos ver De meternos acá Y ver si podemos Alcanzar eso De alguna otra manera Acá debería haber Alguna cámara más Una persiana A ver si podemos Ir desde allá Acá había una cámara Recién Carajo Allá Es de la que vengo Negro Ahí está Y ahora debería verse El coso Módulo hackeable Chupame un huevo Boludo Vení 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 Watchdog Yo te voy a enseñar Esto es eso Sí 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 Ya la vi Mirá Listo Y ahora agarrás acá Y agarrás todo lo que puedas O sea Nada ¿Qué carajo había que hacer? Acá Encuentra la grabación de seguridad Y no es esto que está acá Negro No me la deja agarras ¿Por qué no me la deja agarras? Es que debe estar acá En algún lado A ver Persiana Es esto Y no me lo deja agarrar Boludo No sé por qué ¿Qué hijo de puta qué es? Por favor Bueno a ver Sigamos boludeando Sigamos boludeando por acá Uy la cae Ah Mirá Una caja de armas Estas son las famosas cajas de armas Que nos pedían que busquemos No sé para qué mierda Pero nos pedían que busquemos eso Qué quilombo que estamos haciendo Pero dejame ver una cosa Esto no puede ser Así que no Encuentra la grabación de seguridad Para planear tu ataque Es que la grabación de seguridad Debería ser esa Que está ahí adentro ¿Entendés? Y no sé por qué Carajo No la abre Ahí está Dale ahí Pero hijo de puta Ah no 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 Para aguanta 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 que la manqué Soy un pete total Me estaba tratando De agarrar un smartphone Y que no era Ahí está la grabación de seguridad ¿Ves? Hay un magnumefito Que le muestra un billetito A un señor Y le dice Señor ¿No has volado por los aires? Todavía no A ver Intento averiguar Donde se reúnen estos tipos Para dejarles unas sorpresitas Oh Trampas bombas Sí Está bien Y ahora Listo Marcame los puntos Donde te voy a dejar la bomba Porque ni me fijé Así te lo digo Tengo una moscada Pará Acá A ver Dejame una cosa Eh Que el culo que Podríamos dejar una Acá Eh No No Esperá ¿Qué me están marcando acá? Ah mira Aquí se hacen los negocios Listo Perfecto Dale negro ¿Qué? Hijo de puta Ahí está Acá hay otro No Créame las bombas De mierda De mierda Dale Ahí está ¿Qué pasa con esto? Que no me Ahí está Vamos a crear otro acá Aún tengo tiempo Y Otro allá Listo Y creo que No hay más ¿No? Ah no Mira hay 400.000 lugares Para poner bomba Acá Ahí Allá Acá atrás En este Ahí No Boludo Me quedé sin bomba La puta madre Acá donde paran el auto Y vamos a meter una En la persiana Esta que está acá Dale Bueno Chau Me voy a la mierda Hasta luego Coloca la bonga Presencia de la inversión de cortura ¿Qué hago? Me rajo Me voy afuera ¿Qué hago? No sé qué hacer ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pilotudo Escondete Carajo Ahí está Listo Ahí vienen los coches Yo estoy escondido Y los ladrillo Perfecto A ver si puedo entrar De alguna manera Y a ver una cámara Allá Listo Perfecto Ah ok Perfecto A ver si podemos Allá La cámara Principal Ahí está Preparaos Bedbug Vendrá enseguida En cuanto venga Bedbug Le volamos Todas ¿El jefe Quiere cargarse A su primo? ¿Qué coño te importa? Si Bedbug Espabilara Irak No lo mataría Pues díselo a Bedbug Quizá espabila contigo Y así Él vive Y tú estás muerto Era un comentario No hace falta Que muera ese tío El tema es este Yo ¿Tengo que habilitar Una bomba O tengo que habilitar Todas las bombas? Llega a los vísceros Busca un avión Elimina todo el equipo Dirac Perfecto Genial ¿Ya? ¿Ahora? ¿En este momento? Si Es una verga A ver Listo Ahí quema No irá ningún Más encontrado Puse 20 bombas Y no me acuerdo Donde están A ver A ver Que carajo pasó Acá Escucho mucha música Así como De niga Headshot Perfecto 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 Ok Perfecto Vale Todas son zonas Retringidas Boludo Si te tenés que Poner a pensar ¡Muy bien! ¡Me encontraron porque soy un tarado! ¡La concha puta de tu mamá! Bueno, perfecto. Ya tengo las bombas todas colocadas. Así que lo que vamos a hacer es simplemente esperar, esperar y esperar. Digo, esperar. Esperar a ver si estos tipos llegan. Ahí estacionó un auto. Allá estacionó el otro. Y nosotros nos vamos a meter por las cámaras. Como hacemos siempre. Por acá. Ahí tenés. Y vamos a esperar a que los negros se posicionen en posición de posicionación negra. Ahí está. Y ahora le metí una bomba acá. Este forro hijo de puta que me viene. Este hijo de puta que me caga siempre la vida. Así que más o menos como que con este tenemos algunos poderes que podemos lograr. A ver. Puta madre. Ok. Perfecto. Ahora cuando nos dé la orden. Y nos digan. ¡Dale, dale! ¡Dale que está todo bien! Rompemos. Volamos toda la concha. ¡Preparados! Bedback vendrá enseguida. Listo. Dale. ¿El jefe quiere cargarse a su primo? ¿Qué coño te importa? Dale, dale, dale. Si Bedback espabilara, Irak no lo mataría. Pues díselo a Bedback. Quizá espabila contigo. Y así él vive y tú estás muerto. Era un comentario. Dale. No hace falta que muera ese tío. Quiero que huele toda la bosta. Dale, hijo de puta. Dale, que se me van a mover de lugar. Dale, que se saque de encima el pelotudo ese que no lo puedo ni ver. Perfecto, perfecto. Ha ganado un trofeo triple fatal. No sé qué dice, pero está todo bien igual. A ver, a este si le podés como hackear algo. A este tampoco. Ahí, explotar. Mirá que él. Y me hago un bola de mierda. Ahí va. Qué petes que son, por Dios. Bueno, mirá. Lo que vamos a hacer es agarrar y ponernos la pistola con silenciador. Vamos a cubrir acá. Headshot. Eh, tío, necesito más peña. Necesito armas y refuerzos ya. Listo, listo, listo. No, 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 no. Te puedo creer, hijo de mil put. Por ahí llegan los coches de vuelta. Llegan los coches de vuelta. Voy a meterme adentro. A ver, ahí vamos. Perfecto. Tengo un auto acá y la bomba está justo adelante. Y tengo el otro auto con la otra bomba. También adelante. Pero voy a tratar de prestar atención a las cosas. Primero voy a volar esta a la bosta. Porque viene este tarado que está acá. Y después viene otro. De haber otro igual del otro lado. Cuidado que no, no encuentro una. Preparados. Bedback vendrá enseguida. ¿El J.F. quiere cargarse a su primo? Ahí va. ¿Qué coño te importa? Si Bedback me espabilara, Irán no lo mataría. Pues díselo a Bedback. Quizás espabila con... A ver, acá tiene que haber... Ahí, esta. Perfecto. A ver. Atención, nubes. Listo, a la mierda. A la mierda, a la mierda. Y ahora vamos para allá, al fondo. Allá, mirá. No veo nada porque tengo esto acá en el medio. Que no sé qué es. Ah, lo moví yo. Qué tarado. Y acá hay una bomba. ¿Qué hace? ¡Pum! ¡A la concha de la lora! Dejame ver si puedo... Hacer bajar al boludo ese. Acá está, acá está, acá está. Se vino para acá el tarado. Claro. A ver, tengo que hacer bajar a este que está acá. Que es el que me la complica. ¿Es que hay nada que explote alrededor? No. Acá. Mirá, hay que ir trayéndolo despacio. Acá debería haber una bomba. Mirá, ¿dónde está la bomba? La colgué ahí. Hice cualquiera. Ahí está, ahí está. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene despacio. Lo vamos a agarrar. Le vamos a romper todos los dientes. Ah, porque la metí en la persiana, la bomba. Con razón. Dale, 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 dale. Vení y para acá que te hago mierda, negro. Ahí está, a ver. Tendría que agarrar... A ver, la cámara esa. Está perfecto. Y con esa cámara... ¿Qué es esto? Hace ruido con los protectores de este lado. Ahí va. No, no, no. No. Ahí va. Bomba, bomba, bomba. Arriba. Ahí. Tomá, hijo de puta. ¿No se murió? ¿No? Ok, perfecto. Estamos teniendo un problema con este señor. Eh. Ah, si lo podemos atraer. Déjame ver. ¿Cuántos quedan? Quedan tres. ¿La concha de la hora dónde están? Que no lo vi. A ver. Debe haber algún niga. A ver, a ver. Lo tengo acá, lo tengo acá, eh. ¡Qué hijo de puta! Uno. Tengo este negro ahí arriba que no lo puedo sacar encima, eh. No, 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 no. ¡La concha! ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a cagar en todo. Ahora vas a ver. Me voy a poner la bomba, te voy a mostrar, mirá. Me voy a agarrar y voy a poner una bomba acá. Mirá. Ahí. Una ahí. La otra... Acá. ¿Dónde está este chabón? Que si es para acá. Bueno, la otra la voy a poner acá. Bueno, dice que es el punto de reunión. Vamos a agarrar y vamos a poner la otra. Me aguantamos cachito. Acá. Ahí. Listo. Y vamos a poner la otra allá arriba. Porque el otro soldado tirapedo se para acá. Creo que acá. No, mentira, que no tengo más. Y por la duda vamos a poner una acá arriba. Por las dudas. Uno nunca sabe. Y una en la persiana. De acá, por si pasan y se nos pasan de largo. No tengo más. Vamos a la mierda, rajemos. No, no, no. Boludo, hace parkour. Andate de acá, carajo. Le gané el premio al boludo. Dios mío, Dios mío. Listo, escondete. A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a agarrar y mandarnos. Perfecto, acá. Tengo la bomba loca acá. ¿Puesta? Sí, está ahí la bomba. Perfecto, la metí en el mismo lugar. Allá, 10 puntos. Bomba, bárbaro. Cámara. Bien. Una ahí y la otra ahí arriba. Creo que de acá puedo llegar a hacer las dos, mirá. Ahí va el retardado ese que me tiene repodrido, que no me lo banco más. Y el otro imbécil que está acá. A ver, espera. Voy a esperar a que Kill suba. Dale, hijo de puta. Ya me lo aprendí de memoria el diálogo. Si Bedback me espabilara, Irak no lo mataría. Pues díselo a Bedback. Quizá espabila contigo. Y así él vive y tú estás muerto. Exacto, exacto. Puto. Era un comentario. No hace falta que muera ese tío. ¿Y? Ah. Dale. Dale, dale, dale. Ahí va. Una mierda. Dos. Me cagó. Qué hijo de puta. Me cambió de lugar. Se bajó. Se cambió de lugar. ¿Qué? Cara de verga. Yo no lo puedo creer. Son increíbles estos tipos, boludo. Qué chota, boludo. Qué chota. Qué chota. Qué chota. Qué chota. Qué chota, boludo. Qué chota. Qué chota. Sí. Mucha chota, boludo. Qué chota. Chicota, boludo. Pud yup. Qué chota. SerGet. Qué chota. Firícules. Gracias. Gracias. Me vio, me vio, me vio, me vio, el cara de pija, me vio. ¡Por aquí necesitamos refuerzo! ¡Cantado! A ver, a ver, a ver. Estoy hasta los huevos. A ver, pará. ¡La concha de la lora con ese personaje de mierda! ¡Lo inventó un hijo de puta ese personaje! Ahora vas a ver, no, 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 ya está, ya está, ya está. Ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a agarrar, voy a poner una acá. Dale, poné una ahí. ¡Poné una ahí! Ahí está. Una ahí. Una acá. Perfecto. Voy a venir corriendo, voy a poner por todos lados, hijo de puta. Te voy a poner, mirá, una acá. Una. Acá, por si se te ocurre bajarte. Otra. Acá, por si no se te bajó. No tengo más, puto. Acá, por si no se te bajó. Listo, perfecto. Vamos a poner una en una persiana. Vamos a poner un caminito por acá. Acá, en una, vamos a poner una acá. Por las dudas. Y en la de la mesita. La de la bomba clásica de la mesita. Que va acá. Listo, chabón, a la mierda. A la mierda. No vamos. Pa' la casa. ¿Quién tenemos acá? Llega la viceroy. Busca una posición estratégica. Estoy en la posición estratégica. Mi posición estratégica es afuera. Ahora voy a agarrar. Y automáticamente. Ahí viene uno. Voy a entrar acá. No, no, no. Casi vuelo la bomba. Quemo golic. Pará, no, no. Acá. Perfecto. Vamos con el otro. Perfecto. Vamos a poner una cosa. Esta cámara. Perfecto. Y ahora vamos a esperar. A que venga el señor. Este que está acá. Y le vamos a volar toda la concha de su madre. Te voy a agarrar con esta. Y cuando te liberé. Y recuperé tu posición. Te engancho con la otra. Y si te escapa, te agarro con aquella. Pedazo de pelotudo. Listo. Perfecto. Dale. ¿El jefe quiere cargarse a su primo? ¿Qué coño te importa? Si Beth Bax espabilara, Irán no lo mataría. Pues díselo a Beth Bax. Quizás espabila contigo. Y así él vive y tú estás muerto. Espera un comentario. No hace falta que muera ese tío. Dale. Aparece el cartel de mierda. ¡Se va! ¡Y se me va! ¡Y claro que se me va! Ahí vuelve, ahí vuelve, ahí vuelve, ahí vuelve. Y... ¿Se murió? Decime que se murió, hijo de puta. ¿Se murió más? A ver. Espera, aguantá. Perfecto, perfecto. Allá. A ver, acá. Vení, vení. Eh tú, cuidado. Buscadlo. Ese terdo no andará lejos. Qué cagada. No lo puedo matar, boludo. Estos petis están acá. A ver si aquello se mueve. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, eh. Ahí va. Lo voy a llevar... Por acá. No, este estúpido no. No se va, no se va a mover. ¡Listo! Tomá. La comiste con otra gratis que había ahí. Y vos también. Ya fue, negro. Listo. Se murieron estos dos. Y ya está. Los demás son una pelotude total. Mirá. Ni me mosqueé con los negros estos. Mirá, mirá. Mirá cómo hace pum. Mirá, mirá. Listo. Necesito más peña. Necesito armas y refuerzos ya. Este pide refuerzos. Un cagón. Pide refuerzos. Y nosotros nos vamos a quedar acá esperando que vengan los refuerzos. Cuando vengan los refuerzos le rompemos el ojete. No. De 100. No te la puedo creer. No, no te la puedo creer. Esto es impresionante. Mi nivel de mala suerte. Ya excede todo tipo de jugabilidad. Manca o nada. Es mala suerte, boludo. No hay chance. Cerró la reja de mierda esa. ¿Qué lo parió? Todo está preparado acá. Si. Vale, con el co выше como moscas. Sí, obvio, van a caer como mosca, porque está todo preparado acá. Está todo preparado para la acción, hijo de puta. Bien, obesos cubrimos. Adelante, chicos. Están viniendo por acá, están viniendo por acá. Putos de mierda. Esto no va bien, vamos, no necesitar ayuda. ¿Cómo el carajo? No, la verja no, hijo de puta. Quiero que me cerré la... Eso quiero, eso, muy bien, ahí está. Hay uno ahí arriba. Perfecto, hay uno acá abajo también. Listo, no se mueren más, eh. Son 16.000. No te puedo creer. No, 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 no. ¿Qué lo parió? ¿Cómo le cuesta, carajo? Listo, listo, negro, listo. Dejá de romperme la bola. Eh, mira todo el equipo de Iraq. Ya está, ya lo rompí todo, boludo. ¿Qué lo parió? ¿Cómo cuestan estas cosas? Saltar. Saltar de nuevo. Dios mío, atende el teléfono, pelotudo. Ah, hackeé el teléfono para interceptar. Qué boludo. Dale, 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 dale. Hackeé el teléfono para interceptar la llamada. Listo. Muy bien, muy bien. Bien, bien, bien. Se va, se va a la mierda. Se está escapando. Avisará a Iraq. Y Bedbad puede darse por muerto. ¿Y ahora? ¿Qué quiere que haga? Que me disfrace de que? De Manu Mefisto, boludo. Creo que había una moto ahí. Según vi, acá, perfecto. Genial. ¿Me podré mandar por acá? Lo veo mal, eh. No, 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 no. No te puedo. Yo tengo mala suerte. Es mala suerte, es mala suerte. No, no hay chance, no hay chance. No se escapa nada, no se escapa nada. Sí se escapa. ¡La puta que te parió! ¡Ay, Dios! ¿Qué hace, qué hace? Dale, con la moto de mierda, pelotudo. Apurate. No llega ni en pedo, no llega ni en pedo. ¡Mira las cagadas que hace! ¡Mira las cagadas que hace, Watchdog! ¡Se me escapó, se me escapó, se me escapó! Por lo menos empezamos desde acá del teléfono. Jaqué el teléfono de mierda. Dale, boludo. Dale, dale. ¡Tus amigos no pueden responder al teléfono! Han muerto. Dale, dale. Dale, tu mamá, tu mamá queda en pie. ¡Venga ya, tío! Dale, la puta madre. Dale, corre. Corre, corre. Ahí, 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 ahí. A ver, yo creo que... Voy a seguir intentando con la moto, pero me parece que no va de la moto, eh. ¿Cómo carajo voy a hacer traque a este chabón? A ver. Como hago para que este tipo choque o algo. Porque es complicado el asunto, ¿no? No, me salió mal. Ese no era. Le tengo que enganchar a un... Dale, boludo. Algo loco. El semáforo. Ahí está. No, el semáforo no. El puente. Listo. Esa es la posición de bulldog. No, de bulldog no. De bedbug. ¿Qué sé yo? Tiene el nombre de pelotudo igual. Para, 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 para. ¿Qué hace? Salta con la moto. Está... Está re loco el chaboncito este watchdog, eh. No sé qué le pasa. Penal. Pará, pará, hijo de puta. Vean las cagadas que hace con la moto. Pero nada, de nene. Andá derecho. Tan difícil, eh. Carajo. Ahí está. Se los parió. Dale. Ese ruido me hizo acordar de la próxima estación. Acá estamos llegando a la posición del pelotudo. Acabo de conseguirle a bedbug la reputación que siempre ha querido. Me vieron. No te puedo creer. No te puedo creer. Acá llegamos a la posición y estamos escondidos. Tenemos que seguirlo sin que nos vea. Tenemos que tratar de lograr que el chabón nos vea. Y seguir escondido. Porque si lo vea, te va a matar la bola. Igualmente, me parece que... Estoy podrido de seguir a este gordo. ¿Sabes? Estoy podrido de seguir a este gordo. Estoy repodrido. Ahí está. Vamos a llamar al pelotudo a este. ¿Qué? A ver qué nos dice. Dale, forro. Que me quiero ir al baño. Perfecto, perfecto, perfecto. Alguien va por mí. Están todos muertos. Tenéis que sacarme de aquí. Estás mal, tío. Escucha lo que dices. Ha visto un fantasma. No, no, espera. Mierda. Y ahora... Bien, gordo. Bien. ¿Qué quieres? Hola. ¿Vas a hacer mis ojos y oídos dentro de Rosicrimón? No, no, ni hablar, tío. Irak me matará. ¿Qué hará? Se va a matar igual, boludo. ¿Todo lo que tengo? ¿Quieres ver algo más? No. Borre esa mierda, por favor. Compórtate como un bichito bueno. Y lo haré. Hablamos. ¿Qué quilombo que se va a armar acá? Porro, tío. No te preocupes por Irak, sino por mí. Acto 2. No invitado. Excelente. Y así termina el Watchdog de hoy. Nos vemos la semana que viene. Esta tarde, viernes de Minecraft. Te mando un beso grande. Te quiero un montón. Suscríbete a Juegando con Natalia. Compartir video con tus amigos. Y te quiero mucho. Nos vemos en la próxima. Como es Juegando con Natalia. Y esta tarde. Con... Viernes de Minecraft. ¡Chau, nieguero! Nos vemos en las próximas.